Y si tuviera el naufragio de un sentimiento Sería un velero en la isla De tus deseos De tus deseos Pero por dentro Entiende que no puedo y a veces me pierdo Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos menos pero me enamoro Se detiene el tiempo Cuando me enamoro Este lunes 3 y 30 de la tarde